Esta fiesta muy padre, se lo recomendamos, ojalá y vayan y estén apoyando a sus venados. Además del básquet, pues se vienen los demás eventos que ya tradicionalmente hacemos en el Ángel, Maratón, viene la Academia de los Venaditos, que ya empieza el 26 este mes. Tiene el anual de venados de golf, un semestre, y la serie del Caribe, que todo Mazatlán, ya muchísima gente ya ha comprado sus botacas para no quedarse fuera de esta fiesta. Por favor, Mazatlecos, apúrenle, porque va con todo el, como se llama, lleno del estadio. Yo creo que nos quedan pocos meses con lugares, entonces está abierto para que a los Mazatlecos le estamos dando prioridad a los socios venados, que son los que están con nosotros todo el año. El Mazatleco todavía está en el barrio del socio, pero si no me equivoco, como en 30 días más debemos salir con el carnet ya para el turista, pero en Mazatleco, entrele con su membresía y ya garantiza su lugar, para que no se quede fuera de esta fiesta y pueda apoyar a los venados de México. Es verdad lo que digo. Así es.